La siguiente imagen fue tomada en una boda de Estados Unidos, la pareja no notó nada raro en la foto hasta años después cuando las estaban revisando, detrás del hombre aparece una figura parecida a un animal, ellos aseguran que no había ninguno el día de su boda. En el año 2015 en Brasil se reportaban avistamientos de una criatura parecida a un demonio que aparecía por las noches, algunas personas lograron captarlo en fotografías, estas son donde apareció este aterrador ser, vamos a verlas. Dos jóvenes mientras se tomaban una selfie captaron detrás de ellos un aterrador ser que los miraba de forma bastante escalofriante, vamos a verlo. Mientras una mujer se tomaba una selfie con su cámara frente al espejo, algo escalofriante aparece detrás de ella. En enero del 2017 comenzó a circular la fotografía de una especie de demonio con alas que aparecía en la mitad de una carretera. La persona que tomó la fotografía menciona que estaba dando un paseo cuando se encontró con esta extraña figura y rápidamente logró sacar su cámara para fotografiarlo. Este es el documento. Una madre decide tomar una fotografía a su hijo dentro de su casa, todo parecía normal hasta que revisaron la fotografía y notaron que algo bastante escalofriante se encontraba detrás de él, vamos a ver lo que sucedió. En la década de los 90's una extraña fotografía comenzó a circular en internet donde aparece una criatura extraña con forma parecida a la de un demonio pequeño. La foto fue tomada por dos exploradores en una cueva de los Emiratos Árabes, aseguran haber escuchado ruidos y gritos, sacaron su cámara con flash y captaron lo siguiente. Finalmente la foto fue desmentida por especialistas que aseguraban que se trataba únicamente de la figura de un parque de atracciones. Algo sin duda bastante impactante. ¿Y tú qué piensas de todas estas imágenes? No olvides dejarnos tu opinión en los comentarios.